qué tal amigos cómo están bienvenidos a un vídeo más de esta colección llamado tutoriales varios en esta ocasión vamos a conocer una página web que nos va a permitir a nosotros convertir en segundos un documento pdf en un documento de word totalmente editable y que nos va a permitir a nosotros agregarle formato imágenes y algunos otros elementos para personalizarlo la página es small pdf puntocom entramos a esa página y observa todo lo que puedes hacer desde esta desde este sitio web comprimir un pdf convertir un pdf convertir una presentación a pdf convertir un pdf a una presentación convertir una imagen jpg a pdf pero la que nos interesa en estos momentos es el de convertir un pdf a word damos clic entonces a esta opción que tenemos por acá ahora vamos a arrastrar en este apartado azul el documento que nosotros queremos convertir tengo por acá un formato en pdf es una especie de formulario en el que tengo recuadros donde voy a colocar información ese documento es el que voy a convertir lo arrastro ahora vamos a subirlo una vez que se suba se va a convertir y en cuestión de segundos como les decía ese documento ya se ha convertido en un documento editable de word lo descargamos a nuestra computadora para que lo podamos seguir trabajando y acá lo tenemos observa que por acá esta imagen se puede cambiar de lugar así mismo este texto aquí en estos cuadros yo puedo colocar texto en la parte inferior acá donde inicia el formulario yo puedo dar enter y escribir en cada una de estas celdas yo puedo escribir información y observa que esta información es completamente editable este documento es completamente editable podemos cambiar de color y realizar todas las operaciones necesarias bueno vamos a dejar hasta ahí este vídeo un vídeo corto pero muy útil en el que aprendiste a utilizar un sitio web llamado small pdf para convertir un documento en word totalmente editable nos vemos hasta la próxima